¿Qué es lo que se está tratando de la audiencia? Para prolongar el conocimiento del juicio de fondo, pero tarde o temprano se verán de frente con el 30-20. ¿No hablan de violación de derechos fundamentales? ¿Los imputados entienden que se han violado derechos fundamentales? Claro que no, es una estrategia de darle largo al asunto.